Música Soy Constantino Garín, guitarrista del grupo Noesis del estado de Oaxaca. Bueno, esta banda nació en el 2003 en la mixteca oaxaqueña. Es una banda de rock instrumental. Primordialmente fusiona música tradicional oaxaqueña y de otros estados del país. Tenemos un amigo en común, un ingeniero de audio. Me escribe, me dice, oye, la banda Noesis tiene esta intención de colaborar con Gliese 229. Estoy muy a gusto porque la propuesta de Rosalía y la propuesta de Noesis como que comulgan, ¿no? Es un guitarrista muy comprensivo. Trabaja en pro de la canción, en crecer este tema antes paso por la gloria. Los pueblos originarios existen. Que la gente trate de ignorarlos es otra cosa. Creo que Noesis y Gliese en este momento están fusionando tantas ideas, haciéndolas, las tocamos. Los dos pretendemos eso de ver a conocer el folclor mexicano, de realzarlo, de avivarlo. Esta música que difícilmente se programa en radios comerciales. Y de esta forma, pues, nosotros aportamos ese granito de arena para que esta música no se pierda. Este es uno de los temas fuertes que dice mucho de Gliese y le da un toque increíble en Noesis. Ella encontró un camino y de esta forma siento que está viva. Su proyecto está vivo. Grabando esta primera canción, ya me imagino cómo va a estar. Va a estar de lujo y les deseo mucho éxito.